Buenas tardes, gracias por sintonizar este enlace informativo y conferencia de prensa a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación, en el cual las autoridades de gobierno nos darán el balance de la atención institucional y esfuerzos conjuntos para enfrentar la emergencia por el COVID-19. Saludamos a las autoridades que nos acompañan este domingo 17 de mayo, la viceministra de la presidencia Silvia Lara, el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya, el docente e investigador de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, Rodolfo Romero, y la directora de Normalización del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, INTECO, Alexandra Rodríguez. Iniciamos con el reporte epidemiológico para este domingo, así que veremos un video enviado por el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Buenas tardes. Al ser 17 de mayo, se registran 10 casos nuevos de COVID-19 en Costa Rica, para un total de 863 casos, con un rango de edad que va desde los 0 hasta los 87 años. Se trata de 393 mujeres y 470 hombres, de los cuales 725 son costarricenses y 138 son extranjeros. Asimismo, se registran 10 casos nuevos de transportistas, a los cuales no se les autorizó el ingreso a Costa Rica por tener resultado positivo en la prueba COVID-19, llegando a un total de 46 transportistas. Se contabilizan casos positivos en 69 cantones. Por edad tenemos 768 adultos, 43 personas mayores y 52 menores de edad. Se registran 565 personas recuperadas en 59 cantones, con un rango de edad que va desde el año hasta los 86 años, de los cuales 274 son mujeres y 291 son hombres. Por edad tenemos 509 adultos, 29 personas mayores y 27 menores de edad. A este momento se han descartado 13,481 personas. Se registran 10 lamentables fallecimientos, una mujer y 9 hombres, con un rango de edad que va desde los 45 hasta los 87 años. 17 personas se encuentran hospitalizadas, 3 de ellas se encuentran en cuidados intensivos. Al día de hoy se han procesado un total de 20,115 muestras. Muchas gracias al doctor Salas por el reporte ofrecido. A continuación escucharemos el reporte de la atención y las acciones que realiza la Caja Costarricense de Seguro Social por parte del presidente ejecutivo de la institución, el doctor Román Macaya. Muy buenas tardes, doctor Macaya. Muy buenas tardes, un saludo especial a la señora Silvia Lara, viceministra del Ministerio de la Presidencia, a don Rolfo Romero y a doña Alexandra Rodríguez que nos acompañan hoy. Yo quisiera hoy enfocarme en explicar lo que es la operativa y la logística de realización de pruebas de diagnóstico por COVID-19. Tenemos una serie de imágenes que queremos compartir para transmitir este mensaje. Básicamente la Caja tiene un operativo y una operación logística muy amplia a lo largo de todo el país que opera 24-7 en la toma de muestras. Esa toma de muestras se realiza en más de 500 puntos fijos y móviles en el país que incluyen hospitales, áreas de salud, evais, fronteras, aeropuertos, puertos y zonas de riesgo que monitoreamos. Hay un flujo constante de esas muestras que se recolectan en todos estos puntos del país hacia los laboratorios para realizar los análisis respectivos. Al viernes 15 de mayo teníamos 14,742 pacientes tamizados y 16,042 pruebas realizadas dentro de la Caja. La Caja cuenta con una red de laboratorios que utilizan diferentes tecnologías y las tecnologías permiten realizar la prueba en tan poco tiempo como 45 minutos en algunas tecnologías y hasta 7 horas con otras tecnologías. Recientemente se ha fortalecido la capacidad de realizar estas pruebas a nivel regional de una forma descentralizada con unas tecnologías automatizadas de bajo volumen que se han adquirido. Ya se compraron 152,750 pruebas COVID-19, lo cual nos permite hacer una gran cantidad de pruebas si contamos con las entregas comprometidas por las empresas que venden estas pruebas. La capacidad instalada en este momento permite realizar aproximadamente 3,000 pruebas por día si contamos con todos los reactivos. A cada persona se le toma una muestra respiratoria. Esto consiste en introducir un hisopo en las dos narinjas y luego se hace un embalaje para protegerlas y asegurarlas empacándolas en tres contenedores y luego colocándolas en una hielera que se lleva por aire o por tierra a los diferentes laboratorios. Es una operativa 24-7. La Caja cuenta con tres laboratorios de biología molecular en los hospitales México, el Hospital Nacional de Niños y el Hospital San Juan de Dios. Y ahí es donde se le hace la prueba, el análisis, que consiste en tres etapas. Primero, se hace una extracción del ácido nucleico, que es el material genético del virus, que se encuentra posiblemente en las muestras. Luego, bueno, esto se puede hacer con un equipo automatizado que puede procesar desde una a 96 muestras simultáneamente. Luego, a esas muestras de ácidos nucleicos o el material genético, se le agregan los reactivos para realizar la reacción en cadena del PCR. Y eso incluye unos reactivos que se llaman primers, que básicamente son pequeños pedazos de material genético que se le pegan a el gen o uno de los genes del virus. Y luego, en una máquina que se llama un termociclador, se hace una serie de ciclos de calentamiento y enfriamiento de estas reacciones con las cuales se generan millones de copias de al menos uno de los genes, si está presente, del virus del que genera el COVID-19. Y hay una sustancia coloreada que nos indica si hay un resultado positivo porque el gen está presente o negativo porque no lo encuentra. En 24 horas se generan estos resultados y se comunican al Ministerio de Salud o a la Caja Costarricense de Seguro Social para las acciones que correspondan a nivel central o local. Se comunica el resultado al paciente si es positivo y obviamente requiere de atención médica, entonces es atendido por la caja. Y si no, es dado de alta porque es una persona que salió negativa a menos de que sea un caso sospecha y entonces puede quedar en aislamiento si tiene una orden sanitaria. Menciono todo esto y las imágenes que compartimos porque la logística de realizar todas estas pruebas a lo largo y ancho de todo el país es muy complejo. Estas muestras se pueden estar tomando en Paso Canoas, en Peñas Blancas, en Ciczaola, en Limón, en Guanacaste, a nivel central, en el Valle Central. Y todas esas muestras se tienen que centralizar en los laboratorios de la caja cuando hacemos un gran volumen, como por ejemplo lo que hacemos en el Hospital San Juan de Dios. Pero poco a poco estamos aumentando esa capacidad de realizarla de forma descentralizada. Pero lo explicamos a toda la ciudadanía para que podamos apreciar el gran esfuerzo que hacemos como país para identificar todas esas personas que salen positivas, que son parte de ese informe diario de cuáles personas están saliendo o cuántas personas están saliendo positivas. Y luego viene todo un trabajo de rastreo epidemiológico, que es básicamente un trabajo de detective, de entrevista, de rastrear dónde estuvo esa persona que salió positiva y todo lo que es ese barrido para encontrar los contactos cercanos y aislarlos para proteger al resto de la población. Eso ha sido una de las fórmulas de éxito de nuestro país, que es esa realización de pruebas, identificación oportuna de casos y aislamiento de todos los contactos cercanos de una forma muy oportuna, porque nada hacemos con tener la prueba positiva si no lo ligamos con una acción concreta para aislar no sólo a la persona que salió positiva en la prueba, sino todos sus contactos cercanos. Muchas gracias al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, doctor Macaya, por su mensaje. A continuación, escucharemos a la viceministra de la Presidencia, Silvia Lara, quien nos hablará sobre el proceso de elaboración de los protocolos de salud de los sectores productivos. Buenas tardes, doña Silvia. Muy buenos días. Saludo muy especial también a don Román. Muchísimas gracias por esa institución tan extraordinaria que tenemos. Muchas gracias por cuidarnos. A don Rodolfo y a doña Alexandra, muchas gracias por estar acá con nosotras. A lograr una reapertura segura es clave, es crítico en este momento. No es lo mismo cerrar que abrir. El cierre se logró en poquísimos días con unas medidas rápidas, de cortísimo plazo. Logramos cerrar y eso ha requerido, por supuesto, una gran disciplina de parte de todos nosotros y nosotras. Ahora, abrir es distinto. Como lo ha dicho el doctor Salas muchas veces, abrir va a tener que ser un proceso muy despacio, poco a poco, calibrando el avance en el comportamiento epidemiológico del COVID-19. Y para lograr esa apertura segura, el gobierno de la República viene preparándose ya desde hace varias semanas. El lunes 27 de abril pasado, el Ministerio de Salud emitió los lineamientos generales para reactivar actividades humanas en medio del COVID-19. En este documento, lineamientos generales, el Ministerio de Salud establece cuáles son las medidas que las actividades productivas, los centros de trabajo, establecimientos, infraestructuras y cualquier otra actividad que implique contacto humano deben adoptar para poder abrir sus actividades cuando así lo determine el Ministerio de Salud. Ese mismo día, el lunes 27 de abril, la Presidencia de la República, en conjunto con el Ministerio de Salud, emitieron una directriz que instruye a las instituciones públicas del gobierno central y descentralizado a convertir esos lineamientos generales en protocolos sectoriales, es decir, en adaptar esos lineamientos generales a cada uno de los sectores tanto productivos como a cualquier otra actividad en el país que deba cumplir con esos lineamientos generales. Esta directriz instruye a los jerarcas y las jerarcas de las instituciones del sector público a desarrollar esos protocolos con base en lineamientos del Ministerio de Salud. Es muy importante señalar que esa directriz además establece que los protocolos sectoriales deben hacerse de manera participativa con los sectores involucrados. Y insisto en el carácter participativo de este proceso porque debemos garantizar que las medidas que se adoptan se adoptan a partir de un diseño conjunto con los sectores porque no se trata sólo de hacer los protocolos sino de lograr su más estricta implementación y para lograr su estricta implementación es fundamental pues que los actores que tienen que implementarlas hayan participado en su diseño y estén plenamente convencidos de que en efecto esas son las medidas que hay que implementar. Un segundo aspecto muy importante que establece la directriz es que los protocolos los van los protocolos sectoriales los van a aprobar los jerarcas y jerarcas de las distintas instituciones. No los va a aprobar el Ministerio de Salud y esto es muy importante. Lo que queremos evitar es provocar un cuello de botella la aprobación de los protocolos sectoriales. Imagínense el Ministerio de Salud en el medio de todo el trabajo que tiene que tenga además que revisar 100, 200 protocolos sectoriales para su aprobación. De manera que se determinó que el Ministerio de Cultura la Ministra de Cultura aprueba los protocolos sectoriales que corresponden al Ministerio de Cultura los mismos en el caso del Ministerio del Deporte en el Ministerio de la Ministra de Turismo en el Ministerio de Educación en el Ministerio de Economía Industria y Comercio de manera que podamos desarrollar un proceso descentralizado de aprobación de protocolos sectoriales para que no hayan cuellos de botella. Pero además confiando absolutamente en la en la inteligencia y en la capacidad de nuestra ciudadanía y de nuestros sectores productivos y distintas actividades del país se estableció en la directriz que aquellos sectores que quieran trabajar un protocolo sectorial y remitirlo a la consideración del jerarca o la jerarca que corresponde también pueden hacerlo. En las distintas en las páginas web de los distintos ministerios e instituciones públicas ustedes van a encontrar un correo electrónico donde pueden remitir sus propuestas de protocolos sectoriales. Para facilitar este proceso de elaboración de los protocolos sectoriales recurrimos al apoyo de el ministerio de por supuesto el ministerio de salud y más que el apoyo hemos trabajado con el ministerio de salud recurrimos al apoyo de la escuela de administración pública de la universidad de Costa Rica y a INTECO que es el ente de normalización técnica del país y con ambas instituciones la universidad de Costa Rica INTECO y con el liderazgo del ministerio de salud y el ministerio de la presidencia desarrollamos lo que hemos denominado una caja de herramientas para la elaboración de protocolos sectoriales para garantizar que en efecto pueda ser un proceso participativo. En esta caja de herramientas que pueden encontrar ahora les vamos a dar las direcciones donde lo pueden encontrar van a encontrar la directriz donde se instruye a la administración pública sobre este procedimiento van a encontrar los lineamientos generales establecidos por el ministerio de salud pero además van a encontrar un documento que hemos llamado un documento de requisitos para la elaboración de los protocolos sectoriales es un documento que es una guía sobre cómo desarrollar un protocolo para la implementación de los lineamientos generales de salud además en conjunto con la Universidad de Costa Rica y con INTECO se desarrolló una plantilla de autocompletado de manera que uno va completando esta plantilla y con las instrucciones que están ahí y casi que al completarla termina la persona la institución el sector que corresponda prácticamente con el protocolo elaborado en esta caja de herramientas van a encontrar también un tutorial es un breve video con una explicación de todo lo que acabo de mencionar cierro esta intervención señalando que el hecho de tener un protocolo sectorial no es una autorización para abrir lo que hemos querido con este proceso es más bien estar preparados y preparadas el proceso de elaboración de protocolos sectoriales lo que ha buscado es simplemente estar listos y estar listas para que cuando tengamos esa autorización no tengamos entonces que ver cuáles son las medidas que hay que adoptar sino que tengamos ya adoptadas esas medidas yo quisiera de veras agradecer profundamente a Rodolfo Romero de la escuela de administración pública quien nos va a dirigir unas palabras ahorita y Alexandra Rodríguez directora de normalización de INTECO por el apoyo que nos han brindado en la elaboración de esto que hemos denominado la caja de herramientas muchísimas gracias muchas gracias a la viceministra de la presidencia doña Silvia Lara a continuación escucharemos al docente e investigador de la escuela de administración pública de la UCR Rodolfo Romero quien nos detallará en qué consiste la caja de herramientas que se ha desarrollado para ayudar a los sectores productivos buenas tardes don Rodolfo muy buenas tardes igual un saludo a la señora viceministra doña Silvia Lara al doctor Macaya a la ingeniera Alexandra Rodríguez de INTECO pues para nosotros en realidad como universidad es un gusto poder apoyar y participar en toda esta apertura que los sectores deben ir haciendo de manera de manera paulatina indudablemente todo este proceso ha implicado una afectación directa en el desempleo y en actividad productiva del país mas sin embargo tenemos que favorecer un una reactivación de manera fácil de manera sencilla obviamente siguiendo todas las pautas y los alineamientos de nuestras autoridades sanitarias en función de lo que estamos viviendo como pandemia en el ámbito nacional y en el ámbito internacional debemos permitir mantener un nivel de continuidad yo creo que este concepto de continuidad nuestras autoridades lo tienen muy claro y es algo sobre lo cual nos han insistido a pesar de las condiciones sanitarias que implica una pandemia significa mantener condiciones de continuidad eso sí sin sacrificar o poner en peligro a las personas la salud de las personas o la vida en el peor de los casos en ese sentido pues hemos trabajado en esta caja de herramientas que doña Silvia ha presentado tal vez en el siguiente esquema vamos a ver una forma lógica de entender y comprender cómo cómo es que estos protocolos deben construirse y ponerse en práctica son cinco pasos en términos generales el primer paso es conocer y entender muy bien cuáles son los lineamientos sectoriales en materia de salud en el marco de la pandemia la directriz 82 que enmarca y define todo el marco el marco de legalidad perdón para el establecimiento de todos estos protocolos posteriormente de una manera participativa como ha hecho énfasis doña Silvia se desarrolla el protocolo ojalá con una buena participación de todos los actores y actrices en los diferentes en los diferentes sectores para eso tienen esta guía que es un documento que facilita la comprensión y el entendimiento de todos los elementos que debe tener un protocolo sectorial de esta de esta naturaleza posteriormente cuando ya el sector considera que tiene un avance importante en ese protocolo pues corresponde la validación correspondiente de ese protocolo por la instancia o por la autoridad que corresponda esa instancia pues va a aprobar o va a establecer acciones correctivas con el mismo sector según corresponda para cuando ya haya una aprobación se comunica y se libera al sector el hecho de que ya existe el protocolo indudablemente como también lo ha hecho la señora Silvia en términos del énfasis esa liberación ya del sector para poder retomar sus actividades productivas pues va a depender justamente de los lineamientos y el cronograma que el gobierno ha establecido para ir reactivando y como un paso 5 el ministerio de salud como instancia rectora en nuestro país le corresponde verificar el cumplimiento de esos protocolos en cada en cada uno de los sectores en términos generales esos serían los 5 pasos les invitamos por supuesto a ver el detalle de toda esta caja de herramientas que lo que busca es facilitar la reactivación económica de todos los sectores de los centros de trabajo de las actividades y los servicios en nuestro país para eso la presidencia de la república entiendo tiene un sitio particularmente COVID-19 donde hay una pestaña de referencia donde se plantea esta caja de herramientas de protocolos sectoriales al igual el ministerio de salud tiene sus links asociados y con referencia a esta caja de herramientas igual que INTECO no quisiera dejar la oportunidad y aprovechar este espacio para resaltar el trabajo colaborativo lo importante de trabajar entre instituciones públicas entre organizaciones sociales con la empresa privada como un factor de éxito indudablemente para seguir saliendo adelante indudablemente todos quisiéramos que nuestra realidad en este momento fuera distinta en el marco de una pandemia pero realmente un factor de éxito que nos ha ido marcando y que nos ha permitido de manera positiva ir avanzando en enfrentar y así se ha planteado este fenómeno indudablemente el factor de éxito va a estar en seguir trabajando de manera colaborativa en el ámbito de esta declaratoria de emergencia quiero resaltar el trabajo y la articulación que desde CONARE se ha hecho con todas las universidades públicas en el marco de la mesa educación con todo el sistema nacional de gestión de riesgo como una instancia de articulación en una declaratoria como estas y por supuesto las iniciativas que todas y cada una de las universidades públicas de nuestro país se han puesto la camiseta para apoyar al país en este momento evidencia de eso ustedes lo han visto en los medios de comunicación todo el trabajo que hace el instituto Clodomiro Picado en todo este suero convalesciente el apoyo que hace también el laboratorio clínico de la universidad de Costa Rica en recibir y en hacer un procesamiento de todo este de todo este tema de la sangre todo el apoyo que le ha venido dando desde la sede occidente el recinto de Tacares de la universidad de Costa Rica al proceso de producción de alcohol para desinfección a la fanal específicamente todo el trabajo que han hecho todas las universidades públicas en el diseño y en la producción de equipos de protección para la Cruz Roja para la Caja Costa Ricense del Seguro Social para el Instituto para el INSS el trabajo que han venido desarrollando ingenieros desarrolladores matemáticos de la UCR del tecnológico en el tema de los respiradores como una opción alternativa siendo este un recurso indudablemente crítico y todo el trabajo que desde la Universidad Nacional también se ha venido desarrollando y trabajando en las comunidades con la entrega de medicinas puerta a puerta con todos los recursos donde personal administrativo personal académico de esa institución pues ha apoyado al igual que las otras universidades como Universidad de Costa Rica nuestro compromiso es seguir apoyando el país con lo mejor con lo mejor de nosotros a partir de nuestros tres pilares que son la docencia la investigación y la acción social procurando la calidad y la excelencia que caracteriza nuestra institución muchas gracias muchas gracias a don Rodolfo Romero a continuación escucharemos a la directora de normalización del INTECO Alexandra Rodríguez quien nos hablará sobre el trabajo del contenido técnico de los requisitos del protocolo buenas tardes doña Alexandra bueno muy buenas tardes en especial pues al doctor Macaya y a doña Silvia y Rodolfo por supuesto la Universidad de Costa Rica por darnos la oportunidad primero que todo pues desde el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica y nuestra calidad de ente nacional de normas queremos manifestar pues nuestro orgullo de haber recibido la solicitud de colaboración para elaborar estas herramientas y colaborarle tanto al Ministerio de Salud como al país en poder atender esta pandemia para nosotros desde nuestra misión que es ayudar a mejorar la calidad de vida de la sociedad costarricense realmente nos sentimos muy honrados de esta petición y muy agradecidos de verdad de poder colaborar con el país ¿de qué se trata este documento normativo que hoy estamos presentando a ustedes ante esta conferencia de prensa? bueno resulta que nosotros queremos que el país realmente haga una reactivación una reactivación que le decimos que sea proactiva entonces cuando íbamos a desarrollar este documento el gran objetivo que nos pusimos fue ayudemos a través de una herramienta que acompaña a los sectores productivos que de verdad quieren hacer las cosas bien pero que lo hagan de forma normalizada resulta que si hubiéramos sacado una directriz 82 que estableciera como requisito que cada sector tenía que hacer un protocolo y cada uno saliera a hacer su protocolo de cualquier manera podría generar mucho caos mucha confusión algunas instituciones hubieran tenido muchos recursos para hacer su protocolo pero otras mucho menos entonces desde casa presidencial algo muy importante del ministerio de la presidencia era cómo ayudamos cómo ayudamos a todos los sectores que realmente están urgidos urgidos de una reactivación pero más urgido está el país de que se haga la reactivación de forma segura y que no nos pase como muchos países que abrieron muy rápido sin muchos requisitos y hoy por hoy están volviendo a devolverse con problemas de casos mucho más intensivos entonces desde esa perspectiva nosotros celebramos un documento que realmente son requisitos muy sencillos no son requisitos que sean muy difíciles de cumplir sino es un documento que está tomado de acuerdo a las buenas prácticas de organizaciones que ya han implementado este tipo de procedimientos requisitos de organismos internacionales y por supuesto lo más importante los requisitos establecidos por el ministerio de salud esos lineamientos dentro del protocolo son prerequisitos es decir tenemos que cumplir con los lineamientos del ministerio de salud sí o sí pero además el documento normativo lo que contiene son otros requisitos adicionales para que las organizaciones aseguren que se hace de una forma sistémica una forma controlada y ordenada entonces el documento que se preparó con la colaboración de la universidad de costa rica con el ministerio de salud y la casa presidencial lo que anda buscando es que el sector se sienta acompañado que realmente le digamos el ABC nosotros los invitamos a estudiarlo a revisarlo y que se den cuenta que no es burocracia que no son requisitos adicionales sino realmente es una ayuda una ayuda para que Costa Rica pueda ser presente y pueda seguir siendo de los países que mejor lo están haciendo a nivel latinoamericano y a nivel internacional pero solo lo podemos hacer como decía don Rodolfo de forma conjunta nosotros lo que estamos poniéndole a su disposición es una caja de herramientas que tiene el ABC de cómo se puede hacer bien pero si usted organización no lo toma con la seriedad que se requiere usted es cámara usted es sector productivo usted es representante sectorial si no lo aplica tal cual los requisitos mínimos se establecen realmente la voluntad se va a quedar ahí en un buen documento y no en el objetivo que andamos buscando los invitamos a revisar el documento a visitar nuestras páginas web ahí está la cajita de herramientas cualquier duda que ustedes tengan con muchísimo gusto pueden consultarnos estamos en la mayor disposición desde la Universidad de Costa Rica desde INTECO a colaborarles a colaborarles con conocimiento técnico que es parte de lo que mucho tiempo estemos asimilados y queremos ponerlo a disposición de todos ustedes desde INTECO realmente agradecer nosotros hemos sido parte de lo que queremos ayudar y ser proactivos en el ataque de esta pandemia hemos desarrollado un marco normativo que esperemos que a nivel de la sociedad les convenga y les sirva para poder implementar requisitos mucho más fáciles y que sea más sencillo el trabajo que están haciendo muchísimas gracias de verdad y estamos a la orden muchas gracias a doña Alexandra escuchamos nuevamente a la viceministra de la presidencia doña Silvia Lara muy breve las instituciones públicas en la medida en que vayan aprobando los protocolos deben remitirlos a la Secretaría del Consejo de Gobierno y esos protocolos los estamos subiendo a un sitio web donde pueden encontrar los protocolos y la caja de herramientas y ese sitio web es www.covid19.go.cr repito www.covid19.go.cr ahí van a encontrar toda la caja de herramientas y los protocolos que se están remitiendo a la Secretaría del Consejo de Gobierno ya hay tres protocolos dos presentados por el ICT y uno presentado por el Ministerio de Vivienda Quisiera también agradecer a Laura Loaiziga quien cooperó y realmente se puso la camiseta y nos ayudó con todo el proceso de diagramación de los materiales y a Henry Oviedo del Ministerio de la Comunicación que preparó el tutorial de veras que quisiéramos con muchísima convicción con mucha fuerza invitarlos a consultar el material y sobre todo a ponernos la camiseta de la implementación de las medidas es fundamental en este momento que nos cuidemos unas a otras una apertura una reapertura volver a abrir nuestros negocios nuestras actividades va a depender de el apoyo que nos demos unos a otras si alguien no cumple el chiste no es sancionarlo nada hacemos con sancionarlo aquí el chiste es que tomemos conciencia de que la conducta de cada uno depende del destino del proceso de reapertura muchísimas gracias por acompañarnos muchas gracias doña silvia iniciamos con el periodo de consultas que recibimos vía remoto debido a que ningún colega manifestó la disponibilidad para participar presencialmente en la conferencia de prensa la primera consulta la realiza sociable comunicaciones para el doctor Macaya en Alemania y Suiza y Suiza en otros países que han hecho un buen manejo de la crisis trabajan con pruebas rápidas y tienen buenos resultados estas pruebas son similares a las pruebas o test para conocer el estado de embarazo y se pueden hacer desde la casa se hace la prueba y cuatro horas después si fuese positivo se pueden realizar otra o llamar a las autoridades porque en Costa Rica no se utilizan estos test rápidos para poder masificarlos en las diferentes comunidades si es una una muy buena pregunta ¿por qué no usar estas pruebas serológicas en vez de la de PCR que involucra mucho más trabajo de laboratorio y toda esa operativa logística que explicamos al inicio de hoy es para esas pruebas de PCR lo que pasa es que las pruebas de PCR son las mejores para identificar casos nuevos activos o sea si usted quiere identificar un caso activo y quiere actuar sobre esa información que implica aislar a esa persona en su casa en un aislamiento o a todos sus contactos cercanos para eso se ocupan las pruebas de PCR porque las pruebas de PCR identifican directamente la presencia del virus en el cuerpo y esa presencia del virus se da mucho antes de que se generen los anticuerpos de nuestros cuerpos que se se producen por nuestro propio cuerpo para combatir el virus entonces si usáramos las pruebas serológicas que las que está preguntando en la pregunta el periodista lo que encontraríamos es que primero tendríamos muchos negativos falsos o sea personas que ya están contagiadas que ya tienen el virus pero que todavía no tienen los anticuerpos que es lo que detecta esa segunda categoría de pruebas Alemania y Suiza que son los países que uso de ejemplo el periodista son países que van más digamos más adelante en esta pandemia Alemania al día de hoy tiene más de 176 mil casos acumulados y Suiza que tiene una población más similar a la de Costa Rica ya tiene más de 30 mil casos entonces es más probable que cuando comiencen a buscar personas que ya tuvieron la enfermedad que es para lo que se usa esa segunda categoría de pruebas que son las pruebas serológicas o las pruebas a base de anticuerpos van a tener más digamos más positivos de personas que ya tuvieron la enfermedad que ya no tienen el virus ya superaron la enfermedad tal vez fueron asintomáticos tal vez tuvieron una sintomatología muy leve una gripe de hace dos meses les dio curiosidad hicieron la prueba y tienen los anticuerpos que demuestran que si tuvieron exposición al virus pero que ya lo superaron entonces son dos tipos de pruebas que se usan en diferentes momentos con diferente tecnología para diferentes propósitos costa rica va a hacer también estas otras pruebas pero no sustituyen las de psr las de psr son indispensables para encontrar los casos nuevos activos para poder aislarlos y sus contactos cercanos lo segundo es como para ver quien ya tuvo la enfermedad y por lo tanto ya debería de no ser un riesgo para ni su propia persona ni para terceros que esa persona esté circulando en la sociedad le agradecemos a la viceministra de la presidencia silvia lara al presidente ejecutivo de la caja costarricense de seguro social al docente e investigador de la escuela de administración pública de la universidad de costa rica rodolfo romero y a la directora de normalización del instituto de normas técnicas de costa rica alexandra rodríguez muchas gracias a las autoridades por habernos acompañado a ustedes por sintonizar nos espera los esperamos mañana al ser las 12 y 45 con un nuevo reporte de la emergencia por el covid 19 buenas tardes ¡Gracias!